Analistas en educación afirman que el acceso a la educación ha mejorado en los últimos años. Sin embargo, respecto a la calidad educativa, aún falta mucho por hacer. A lo largo de la historia, la educación ha sido uno de los principales servicios para los guatemaltecos. Por considerar que es la puerta al desarrollo de un país. Para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, desde los acuerdos de paz, la enseñanza empezó a mejorar, con mayor cobertura y acceso a nivel primario. El principal éxito ha sido avanzar y resolver en buena medida lo que es el acceso a la educación en el nivel primario. Esto diríamos que es el principal avance como resultado de estos acuerdos. No obstante, la educación básica y el diversificado se han visto afectados por la timutante, porque de 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 10 siguen los básicos. En el caso de la calidad educativa, el CIN señaló que Guatemala se ha estancado. Estamos estancados en los niveles de aprendizaje, en las pruebas que hemos podido ya tener comparabilidad en el tiempo. Estamos hablando, por lo menos esta década del 2000, pues las pruebas ya que permiten esa comparación en el tiempo, vemos que estamos estancados. No hay bajos ni retrocesos en el fondo, estamos como estáticos. Para solucionar el problema de que los alumnos sean mejor preparados, la barrera indicó que los maestros son factores esenciales. Guatemala tiene un rezago en cuanto a que somos uno de los pocos países que aún sigue formando a sus docentes a nivel de la secundaria, en estudios universitarios, recientemente pues ha estado, pues aprobó un cambio en esta temática. Además indicó que la seguridad y sanidad dentro de los centros educativos es fundamental para un mejor entorno en el aprendizaje.